corriente por todos los lados y un carrito no sé si es buena idea tirar del en vez de empujarlo aquí en la rampa como lo aguantas como lo aguantas esto no tendría que caerse para abajo esto se ha quedado aquí así como un poco of the king del agua no vale a ver carrito ahí porque te vas para allá cabrón hay una tele se va para allá porque es donde tenía que ir a todo calculado calculation tipo tensión hay agua y agua y agua y agua y agua aquí la besta bueno más de nada y porque no te subes tío vale por ahí no puedo ir hay que ir por aquí hay una palanca que si corto la luz ya no hay corriente pero no puedo ir a ningún lado en realidad tampoco el carrito el carrito voy a tener que subir bueno lo sé no sé estoy pensando dios qué lento porque al carrito puedo subir así porque si sea y aquí es que no hay nada vale vale hay que llegar a la tele hay que llegar a la tele con la corriente tengo que ver si desde aquí hostia puta pero ahora yo vengo desde aquí yo estoy aquí y el carrito está ahí yo me electrocuto aquí yo aquí me electrocuto si hay corriente lo cual quiere decir que tiene que haber algo para mover aparte del carrito puede que por ahí arriba a ver puede saltar a las plataformas de arriba al suelo de madera vamos desde aquí voy a poder hacer eso lo que ya no sé si desde aquí me va a dejar no me deja subir vale pues como había ensayado antes desde aquí tenemos que saltar uy venga vamos de aquí la ventana y aquí no hay nada más pero higiénico quíate el culo guarro y vámonos para abajo están estos hijos de puta ahí esto se puede encender lo mismo tengo que hacer esto corre mi brillo corre corre que vean la tele que vean la tele que vean la tele que la vean y ahora activo esta y me meto ahí dentro y ahora activo esta y me meto ahí dentro aquí me en brillo me ha quedado los tontos que vienen seréis animales animales de bellota aquí hay otra tele venga 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 me metí y ahora que Hay una tele ahí Mírala Vente pa' acá Vente pa' acá No, no, no Hijo de puta Hijo de puta A la puerta que me largo Vamos rompiendo, vamos rompiendo, vamos Venga Venga, venga Tira pa' arriba, tira pa' arriba Lárgate, lárgate No me fío yo que no venga el cabrón ese Lo tengo arriba Puedo seguir por aquí Vale Vale, vale, vale Hay un banco aquí No me jodas Que está ahí Está ahí Venga, 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 venga Venga, venga, chaval Uf, que viene, que viene, que viene, que viene Venga, 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 venga Corre, 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 cabrón, corre Chaval, que poco falta Esto es un tren, ¿no? Esto es un tren Venga, venga, venga Venga, ya Venga, ya Sáltame en brillo Salta Jerónimo Salta ahí Corre, corre, corre Me embrillo Corre, 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 corre Pero no te choques No te choques Ante todo no te choques Ante todo no te choques Y te quedas, cabrón ¿Qué ha pasado aquí? Por aquí arriba Por aquí arriba ¿Qué? I... ¿Qué? 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 A ver lo que me espera a mí aquí. Dios mío, se dobla. No sé ni lo que he hecho, pero ha molado. No sé ni lo que he hecho, pero no sé ni lo que he hecho. No sé ni lo que he hecho, pero no sé ni lo que he hecho. A tomar por culo. Venga, venga. No sé. No sé. No sé. No sé ni lo que he hecho. No sé. Vaya puta rayada, tío. Qué puta rayada, chaval. No sé. No te me cierres. Es que esto no ha acabado. Me he pensado que haya acabado ya. No sé. 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 Hostias, mírala. No te puedo hacer nada. 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 hostia no le mola que pasa para este lado que vale martillo qué coño ha pasado ahora vámonos de aquí pero ya vámonos cagando hostias no se hubiera mañana como si no hubiera mañana no hay nada esa puerta se puede romper y e e e e e e e Toma, cabrona. ¿A ver qué coño pasa ahora? ¿Qué coño es esto, tío? Vamos a romper esto, a ver... Vale, aquí cogemos esto... Venimos aquí, le decimos ¡Ey! Vale, venimos ahora por aquí arriba... Porque no me va a dar tiempo... La llamamos aquí... Y ahora aquí ya... A ras... Aquí hay otra hacha... ¡Ey! 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 Venga, venga... ¡Venga, venga! ¡Toma, cabrona! Cagun dios que más tío Tomar por culo Pues si al caso le voy a dar otra hostia Tomar por culo Hostia que se nos viene encima esta mierda Vámonos de aquí Vámonos 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 Súbete Súbete Súbete, lárgate de aquí Lárgate, lárgate Venga, que estás ya, que estás ya ahí No me sueltes, eh, no me sueltes No, 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 hostias, que hija de puta Venga, que estás ya, que estás ya, que estás ya Mira, 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 a ver, ¿puedo ir por aquí? ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo ir por aquí? Hay un ojo ahí ¿Qué coño es todo esto, tío? ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo ir por aquí? Gracias por ver el video. 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 Gracias.